El mundo es solo para ti 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 Y es momento de ir a conocer Cómo se está cotizando el dólar El día de hoy El precio del dólar llegó a 17.20 pesos con lo que suma dos días consecutivos con nuevo récord en el tipo de cambio Al inicio de la jornada cambiaria de este viernes, bancos del DF ofrecen el dólar libre hasta en 17.20 pesos, 12 centavos más respecto al cierre de la jornada de ayer y lo compran en un mínimo de 16.21 pesos El euro gana 32 centavos frente al peso comparado con el término de la sesión anterior al ofrecerse en un precio máximo de 19.36 pesos, en tanto que el yen alcanza una cotización a la venta de 0.141 pesos Banco base explica que la depreciación del peso responde a datos negativos en China y recordó que el país asiático atraviesa por un periodo de desaceleración económica con datos débiles de exportaciones y producción industrial, lo que afecta el apetito por riesgo de los inversionistas con activos y economías emergentes Asimismo, fija las tasas de interés interbancarias de equilibrio a 28.91 días en 3.3210 y 3.3680% respectivamente Ambas con ganancias de 0.0037 y 0.0052 puntos porcentuales en ese orden Es momento de ir con la información del día, ya que hubo rumores, hay rumores de que una calle cambiará de nombre, pero nos preguntan cuál calle va a ser y no solamente cambiará de nombre, sino también va a cambiar de aspecto y esto con respecto a las actividades que se llevarán a cabo en conmemoración del 50 aniversario del Güey Atlizcayotl. Esa es la información. 50 aniversario del Güey Atlizcayotl tendrá como nuevo nombre la circulación Tlaloc, Vialidad, que además de cambiar de nombre, cambiará de aspecto con la obra de remodelación que puso en marcha este jueves el alcalde José Luis Galia Ciberra en el marco de la celebración de la llamada fiesta grande de los atlisquenses. Hoy iniciamos ya uno de estos compromisos, de estas tres obras, 11 compromisos, acciones que hemos planeado y ya ejecutado muchas. Esta calle 50 años de Güey Atlizcayotl que vamos a iniciar es la circulación Tlaloc actualmente, ya en Cabildo vamos a cambiarle el nombre, pero queremos que haya una calle representativa de esta celebración de 50 años. La hora calle 50 aniversario del Güey Atlizcayotl es una de las tres obras y 11 acciones que desde hace unos meses se empezaron a realizar por esta festividad. Hoy iniciamos esta calle, una calle que debería haberse hecho desde hace muchos años porque es muy importante, o sea, va del convento de San Francisco hacia la esplanada de la danza, ¿no? Entonces, pues para todos los vecinos que están ahí, para todos los que caminan diariamente, ¿no? Van a hacer ejercicio y también para todo el turismo, o sea, queremos hacer una estrategia de, pues, todo nuestro centro histórico unido al cerro, ¿sí? Para que los visitantes, ¿verdad? Disfruten, pues, de esta belleza natural que tenemos que es el cerro de San Miguel, ya con una infraestructura mejor, ¿no? Y, pues, una integración, digamos, de recursos entre privados y públicos para que, pues, cada vez nuestro disco esté mejor. El Edil dijo también que se llevará a cabo en próximos días la pinta de fachadas con lo que se estará completando la ruta turística de ascenso a la plazuela de la danza. Ya tenemos, casi inauguramos, tenemos ya el mural, hicimos el tapete monumental, que tuvimos casi 60 mil visitantes a este tapete, referente a la Tlizcayo, 50 años. Y, pues, vienen otras cosas, vamos a pintar el cerro, ya vamos a hacer una convocatoria. Yo creo que la próxima semana vamos a empezar ya a pintar, pues, las fachadas del cerro. Queremos que sea como una postal, ¿sí? De pueblo mágico. O sea, vamos también encaminados y entre mejor cuidado, ¿no? Ahí les agradezco a todos los vecinos de la Colonia Treviño que han cooperado para limpiar, para quitar cacharros que están en las azoteas, limpiar sus callecitas. Yo he estado recorriendo, pues, la semana pasada todo lugar y la verdad les agradezco a todos porque muchas callecitas ya están bien limpiecitas. Además, este, estamos integrando, digamos, todos estos elementos que nos hacen, pues, una ciudad más educada o un pueblo, pues, turístico, ¿no? Que recibe a más gente y que sobre todo nos sentimos orgullosos de lo que tenemos y nosotros mismos lo disfrutamos. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Y en la Biblioteca Municipal ya están listos para el segundo inicio de cursos de computación para adultos. Usted tiene que tomarlos si no sabe utilizar esta herramienta ya que es indispensable para los nuevos trabajos y, además, el curso será gratuito. Vamos con la información. Debido a la gran aceptación que han tenido los cursos de computación para adultos que se imparten de forma gratuita en la Biblioteca Municipal Presidente Juárez, el próximo 24 de agosto se estará abriendo un nuevo curso, por lo que René Torres, instructor, invitó a todos aquellos ciudadanos mayores de 30 años a inscribirse al mismo. Pues, en esta ocasión venimos a hacer la invitación para que se acerquen con nosotros al próximo curso de Internet y redes sociales que se va a impartir el próximo lunes, 24 de agosto, en los horarios que son de 10 a 12 y de 4 a 6 de la tarde, ya que también, pues, tenemos ahí algunos lugarcitos que en el curso básico, que es, este, hablando de la paquetería, que es de las de 6 a 8 de la noche, lunes a miércoles. La verdad es que son cursos con bastante profesionalismo y con muy buena intención hacia los adultos que hoy en día están, este, pues, un poquito alejados de la tecnología que cada día va revolucionando más. René Torres comentó algunos de los requisitos para inscribirse y recibir estos cursos de forma gratuita. Los requisitos, únicamente necesitamos la copia de su curso, presentarlo en la biblioteca, que está en la, en el Boulevard Ferrocarriles, y, este, nada más, eh, eh, la inscripción es totalmente gratuita, el único requisito es la, en la copia del curso. Y muchas ganas, vayan, bastantes ganas, no dejarse derrotar por, este, por aquel aparato que es simplemente una placa electrónica. Así mismo, enfatizó que los cursos son dirigidos para los adultos de 30 años en adelante, ya que son los que presentan mayor rezago en cuanto a computación y tecnología se refiere. Eh, mira, eh, a partir de los, de los 30 años, porque hoy en día la, la juventud es más, este, pues, más práctica en lo que es la computación, ¿no? Entonces, el ambiente que se vive en el curso de computación en los adultos, si intercalamos personas jóvenes y adultos, a veces los adultos les da pena ya como que se cohiben porque, por el aprendizaje de los jóvenes que hoy en día es más, más rápido. Entonces, sí les hacemos esa observación, que sea a partir de las, de, a partir de los 30 en adelante, con gusto los esperamos en la biblioteca, para que, estamos pensando, y ahorita le digo la directora, que, eh, ha habido mucha, mucha motivación y, eh, solicita a jóvenes a integrarse, pero, están en espera de eso. Javier Vargas, uno de los alumnos, comentó su experiencia y motivación para aprender a utilizar una computadora. Claro que sí, porque es muy, este, indispensable ya hoy en día, por lo mismo de que ya todas las, 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 las cosas que se manejan, tanto en la vida diaria, se requiere del uso de la, de la computadora. Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias. 25 diputados del ALA de Siriza, que se ha opuesto al plan de rescate, anunciaron este viernes que crearán un nuevo partido, Leiki Anotita. Esta ruptura se hizo efectiva poco después de la dimisión del primer ministro, Alexis Tsipras, el jueves, y la convocatoria de elecciones anticipadas. El líder del nuevo partido será el exministro de Energía de Grecia, Panagiotis Lafasanis. La lista de los nuevos integrantes del partido, publicada por el periódico Tanea, reveló que el portavoz parlamentario, Zoe Constantopolu, y el exministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, no figuran entre los miembros del nuevo grupo político. Ambos se habían opuesto a un nuevo acuerdo de rescate, junto con la presidenta del Parlamento, quien criticó duramente a su antiguo aliado Tsipiras. Una ternera de dos cabezas, nacida en la región de Cajamarca, al norte de Perú, no puede alimentarse ni mantenerse en pie, por lo que requiere la atención constante de los habitantes del caserío donde nació, informaron este jueves medios locales. El campesino Clodomiro Becerra, quien estuvo presente durante el nacimiento del animal, relató a medios locales que tuvieron que sacarlo a la fuerza. La madre no podía parir y el becerro ya tenía las patas afuera. Cuando lo sacamos, nos sorprendimos porque tenía dos cabezas, un fenómeno que nunca se ha visto en vista alegre, explicó Becerra al canal de televisión Antena 3. Miembros de la comunidad indicaron a medios locales que el nacimiento de la ternera les preocupa lo que consideran como un mal augurio para el futuro. El veterinario Rolando Ballena, funcionario de la Agencia Agraria de Cajamarca, explicó que las posibles causas del fenómeno son la administración de corticoides durante la gestación de la vaca o una malformación congénita. Ballena descartó que las malformaciones puedan deberse a la contaminación ambiental por ser la región de Cajamarca una zona de extracción minera. Corea del Norte está listo para una guerra total para defender el gobierno popular. Nuestro ejército y pueblo están preparados no solamente para una respuesta o represalia, sino también para una guerra sin cuartel y defender el sistema de gobierno elegido por él, cueste lo que cueste, dijo en un comunicado el Ministerio de Exterior norco-coreano citado Jong-hap. Pyongyang considera la situación en la frontera con Corea del Sur como volátil, a punto de desencadenar una guerra, según afirmó el embajador norco-coreano en Rusia, Kim Ho-jung-jong, citado por Ria Novosti. La situación en la península coreana en los últimos días ha estado al borde de una guerra debido a provocaciones militares y políticas de Estados Unidos y Corea del Sur, dijo Kim Ho-jung-jong en rueda de prensa. El diplomático también atribuyó la explosión de minas norcoreanas en la zona desmilitarizada el 4 de agosto, algo que agravó la crisis en península o un desastre natural como lluvias o incendios. Subrayó que no es su país, sino Estados Unidos, el que busca una escalada de la situación en la península. Es momento de un corte, al regresar estaremos platicando acerca de casos que ya se tienen detectados en Izúcar de Matamoros, acerca del dengue y otras enfermedades. Regresamos con más. Bases Central de Transporte Terrestre MG Viajes dentro y fuera de la ciudad, taxis, urban y camionetas para fletes, seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Bases Central de Transporte Terrestre MG Servicio a las 24 horas. Llámanos. Cuarenta y cuatro cinco noventa y uno cero cero. Estimado suscriptor, ahora que cuentas con tu cuponera del ahorro, no dejes de usarla y disfruta de vales de reconexión, suscripciones, canales y meses gratis. Descubre más servicios y descuentos en tu cuponera del ahorro. Si tienes alguna duda sobre cómo usarla, llama a los teléfonos de oficina al cuarenta y cuatro seis sesenta cuarenta y cuarenta y cuatro seis sesenta sesenta y cuatro. Recuerda, teleweb, si te conectas. Junio es el mes del medio ambiente y el Suapama genera acciones para ser amigable con el planeta. En las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales cantarranas, entregamos equipo para traslado de agua tratada no apta para consumo humano, logrando así una mayor conservación de agua potable para su uso. Estamos justamente siendo testigos de la puesta en operación de esta pipa que está pintada de color morado, que identifica la utilización de agua tratada. Atlixco está en la línea morada apoyando acciones sustentables en materia ambiental en favor de la ciudad. Suapama. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir el caja de ti y ver que lo has logrado. Continuamos con más información y como le comentaba en Izúcar de Matamoros ya se tienen registrados casos de dengue y de chikungunya, pero estos son casos importados, no obstante se mantienen en estado de alerta y continúan con las fumigaciones. Vamos con los detalles. En Izúcar de Matamoros se tienen registrados dos casos importados de personas contagiadas de chikungunya y otros más de dengue. Sin embargo, esto no ha derivado en la muerte de las personas infectadas, comentó Dora María Hernández Trejo, directora del Fomento a la Salud. Dijo que por esta razón el pasado 20 de julio se están llevando a cabo actividades de fumigación para que no aumente la población de los moscos transmisores de ambas enfermedades. Estamos fumigando desde el día 20 de julio de este año precisamente para combatir lo que es dengue y prevenir lo que es chikungunya. Explicó que la fumigación se está realizando en la cabecera del municipio y en sus colonias. ¿En qué zonas? Estamos fumigando ahorita la cabecera, sabemos que el mayor índice de incidencia en cuestión de enfermedad por dengue es en la cabecera municipal, entonces estamos haciéndolo ya, nos estamos coordinando con lo que son inspectores de barrios y colonias de aquí de Izúcar y hemos estado avanzando, vuelvo a mencionarlo, desde el 20 de julio ya se fumigó lo que es la colonia Cruz Verde, La Paz y algunos barrios de la zona de Los Reyes hasta La Asunción. Dijo que hay algunos lugares por atender, esto debido a que no hay casos confirmados de dengue. Obviamente sabemos que el municipio cabecera de Izúcar de Matamoros es muy amplio, entonces ahorita lo que se hizo con lo que es el sector salud a través de vectores de jurisdicción sanitaria 07 es ver el control alvario que ellos llevan y a partir de ese programa que va en base al control alvario es como se programa en qué lugares son los que se van a fumigar, dependiendo del número de casos probables o bien ya en su momento de casos ya confirmados de dengue. Es así como se programan y obviamente hay algunos lugares que todavía nos faltan fumigar pero esos lugares precisamente se ponen de manera posterior para fumigar debido a que no hay casos confirmados de dengue. Además de las fumigaciones se llevarán a cabo la recolección de trevejos que ya no sirvan y que son principales criaderos de mosquitos. Así es, ya por parte del municipio tenemos ya un programa que vamos a empezar a implementar de descacharización entonces se le va a solicitar a las personas que revisen en su vivienda cuáles son las cosas que ya no tenemos muchas veces como mexicanos somos muy apegados a las cosas y eso en vez de beneficiarnos nos perjudica porque las tenemos en el patio y pudieran ser criaderos del mosquito. Entonces les pedimos que revisen muy bien sus patios, sus azoteas, que es lo que ya necesitamos y obviamente cuando llegue el momento de que pase el carro a su colonia o barrio que lo lleven al carro para que ya nos deshagamos de esos cacharros que vuelvo a mencionarlo en lugar de que nos traigan un beneficio nos perjudican como criaderos de mosquitos. Recuerdo que la falta de lluvias ha sido favorable para realizar las fumigaciones y descacharizaciones no obstante que para la región es importante que llueva. Así es, hay un punto de nuestro favor que es que las lluvias se han retardado un poco obviamente digo a favor de la Secretaría de Salud pero sabemos que también el agua es muy necesaria para el área del campo entonces es algo que nos ha dado bastante ventaja que no han iniciado las lluvias más sin embargo como ayuntamiento nosotros estamos comprometidos tal vez así que vamos a estar informándolo a través de ustedes los medios de qué lugares, en qué días y en qué horarios vamos a estar atendiendo con la descacharrización. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Y por este motivo en nuestro municipio inició la segunda etapa de descacharrización el camión recolector estará los siguientes días en la siguiente ruta que le vamos a presentar en la información que viene. Continúan los trabajos en el combate al mosquito transmisor del dengue y chikungunya con el segundo periodo de descacharrización que inicia este próximo 26 de agosto en la colonia León, Colonia Maravilla, Prados de León y Santa Cecilia mientras que el día 27 el camión recolector estará en la colonia Treviño, Solares Grandes, Solares Chicos, Chapulapa y Cabrera. Iniciamos el segundo periodo de descacharrización en el municipio El día 26 de agosto estará el camión recolector de basura en la colonia León, Maravillas 1 y 2, Prados de León y Santa Cecilia y la colonia León. El 27 estará en la colonia Treviño, Solares Grandes, Solares Chicos, Chapulapa y la colonia Cabrera. Invitamos a toda la gente que saquen todos los cacharros. Desafortunadamente en nuestro país es un problema que se ha vuelto de salud pública. El mosquito del dengue, chikungunya, es una enfermedad que es reciente para nuestro continente pero sin embargo está atacando a mucha gente. Estos trabajos se están realizando para prevenir casos de chikungunya y dengue en nuestro municipio. Esto después de que en el municipio vecino de Izúcar de Matamoros se registraran dos casos de la enfermedad. Somos un municipio endémico. Hace dos años se registraron casos de dengue en Izúcar de Matamoros. Somos una zona muy cercana, tanto Guaquechula como Atlixco. La jurisdicción sanitaria está trabajando de la mano con los ayuntamientos para poder contrarrestar este tipo de mosquitos. La regidora invitó a la ciudadanía a no juntar objetos que puedan servir como recolectores de agua de lluvia que es el lugar preferido para los mosquitos para poner los huevecillos. Y bueno, invitamos a la ciudadanía que son de suma importancia para quitar y sacar de su casa todo lo que ya no les sirva, que puedan contener aguas, que volteen las cubetas si no las van a utilizar, las macetas. Somos muy dados a que guardamos las cosas pensando que algún día las vamos a volver a utilizar y nunca las utilizamos. Que saquemos todo lo que ya no nos sirve porque al final de cuentas esto repercute si no lo hacemos en nuestra salud. Asimismo comentó que la recolección de cacharros es gratuita. Es gratuita, pasa el camión recolector de basura, llevan un perifoneo y bueno, invitamos a toda la ciudadanía que saque sus cacharros. Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias. En Tehuacán, sujetos desconocidos incendiaron con gasolina el automóvil del regidor de servicios públicos, Pio Quinto Apolinar Leiva, arrojando también una lata de gas encendida a su cochera. Una intensa lluvia acompañada de granizo que cayó la tarde de ayer en algunas zonas del municipio afectaron cultivos de maíz. Aunque aún no se ha cuantificado el daño, será hasta este día que se realice un recorrido más completo, comentó el director de Protección Civil, Ángel Bretón Sánchez. Entre las 16 y 17 horas del día de ayer se presentó una fuerte granizada que de acuerdo a información proporcionada a este medio, no hubo daños materiales ni pérdidas humanas, pero sí se registraron afectaciones a los cultivos. Estamos en las redes sociales, Twitter, arroba, nueve noticias, Facebook, nueve noticias, Atlixco. Vamos a un corte y regresamos con más. No se vaya. Base Central de Transporte Terrestre MG Viajes dentro y fuera de la ciudad Taxis, urban y camionetas para fletes Seguridad, rapidez y confianza Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital Base Central de Transporte Terrestre MG Servicio a las 24 horas Llámanos 44-591-00 Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, Nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo Se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque tus ojos Los han cansado de ser llanto De ser llanto Hoy vas a conseguir reír hasta de ti Y ver que lo has logrado Estimado suscriptor Ahora que cuentas con tu cuponera del ahorro No dejes de usarla Y disfruta de pales de reconexión Suscripciones, canales y meses gratis Descubre más servicios y descuentos En tu cuponera del ahorro Si tienes alguna duda sobre cómo usarla Llama a los teléfonos de oficina Al 44-660-40 Y 44-660-64 Recuerda, teleweb, si te conectas Veracidad En rueda de prensa se anuncia Feria del asesino Profesionalismo La cruzada contra el hambre Reportan 4.000 personas En situaciones de pobreza extrema Información oportuna En 9 Noticias de la Tarde Acompaña a Rosy Esquivel De lunes a viernes A partir de las 2 y media de la tarde Y entérate de toda la información Que se genera en Atlixco y la región Solo aquí En 9 Noticias de la Tarde Si encuentras una fuga de agua Tú tienes que reportar En Swapama cuidamos el agua Si ves en la calle o en tu medidor Una fuga de agua Repórtala inmediatamente Al 44-566-20 Recuerda 44-566-20 Que bueno que continúa con nosotros Y ahora es momento de tocar nuevamente El tema de pantallas Hemos recibido reportes De que en otros municipios Donde ya fue entregado este apoyo Por parte de un programa social Las personas en cuanto reciben su pantalla Acuden a casas de empeño Para obtener un recurso económico Es por eso que Teleweb Se acercó al delegado de Cedesol Para que nos platique más Acerca del tema Escuchemos lo que nos comentó La tan esperada entrega De televisores digitales Por parte del gobierno federal A personas que estén inscritas A programas gubernamentales Se encuentra muy próxima Por esto se ve empañado Debido a que desde el inicio De este programa Se ha manejado la versión De algunos beneficiarios Que días después de obtener la pantalla Las llevan a casas de empeño Y esta situación Podría darse en nuestro municipio Por lo que las cámaras De Teleweb Acudió con las autoridades competentes Para saber que hay de cierto Sobre este tema Y esto es lo que Miguel Ángel Ordóñez Delegado de Cedesol Comentó Invitamos primero A toda la población Que este apoyo De gobierno No es un regalo Es algo que pagan De sus impuestos Y ha sido algo De producto De su esfuerzo Por eso están recibiendo Este beneficio Del gobierno De la república Que se ve reflejado En todo el trabajo Que ha venido haciendo Referente al tema De las televisiones Está prohibida su venta Por una simple situación De que no tienen Un valor comercial Porque son televisiones Que son entregadas Por el gobierno Y que solamente Ese beneficio Es directamente Hacia la persona Se han dado casos En parte de todo En toda la república De casas Que llegan las personas A las casas de empeño Al ver este vicio Este El gobierno De la república Tomó medidas pertinentes Con las autoridades competentes Y está recogiendo Esas televisiones Y regresándoselas A sus dueños Este Esas televisiones Porque está prohibida Su venta Está prohibida El que Vendan Por a un menor Precio Esta Esta televisión Y te lo digo Claro Este Lalo Tú sabes Que cuando tú Llegas a empeñar algo Siempre Te lo devaluan Más de lo que cuesta Comercialmente Entonces Eso Le pedimos a la población Que este apoyo No es tanto un apoyo De una televisión Este beneficio Lo van a ver En el futuro De sus recibos Telefónicos Que Que les llegue ¿Por qué? O sea Esta televisión Va a tener un ahorro Del 70% Por lo que te puedan Dar una televisión Que 700 pesos 800 pesos Por irla a empeñar De nada te va a servir A un ahorro Que vas a tener De energía Durante el resto De que dure El tiempo de vida Esta televisión Además Comentó que el gobierno Federal Ya ha tomado cartas En el asunto Para poder evitar Este tipo de situaciones Mira Ese dato No te lo tengo Certero Pero con muchísimo gusto Te lo puedo Investigar Pero Sé Que si hay Medidas Que han regulado Esa situación Por una simple lógica Que son Televisiones Que no tienen Ni una marca comercial Las televisiones Su marca Es mover a México Entonces son Sumamente Cuestiones Del gobierno Asimismo Invito a todos Los ciudadanos Que reciben Estas pantallas Del próximo 22 Al 27 de agosto Valoren y cuiden La misma Ya que no es un regalo Es un apoyo Para el ahorro familiar No hay una sanción No hay algo coercitivo Pero Invitamos a la población De que este beneficio No se da un beneficio De que sea un regalo Sino porque queremos Que ahorren en el bolsillo En la economía familiar De que ese dinero Que se estaba gastando En luz Lo puedan invertir En llevar un mejor alimento A la boca de sus niños Y llevar una mejor calidad A la mejor Invertir En útiles Que ahorita Están entrando A la escuela Los niños Y esas son las medidas Que está tomando El gobierno Que ese dinero Que se está ahorrando Se invierta En algo mejor Para mejorar La calidad De vida De las familias Mexicanas Información de Isaac Nuevo Para Nueve Noticias Y en estos días Se hará la entrega De pantallas En nuestro municipio Si es que ya lo sabe usted Cuando la reciba Ya que todos No todos van a recibir Esta pantalla Solamente los que recibieron Una notificación Cuando reciba su pantalla Cuídela Está prohibido Que la vaya a empeñar O que la vaya a vender Es momento de ir Con el reporte del clima Para el día de hoy 21 de agosto Del 2015 Se pronostica Una temperatura mínima De 13 grados Y una máxima De 26 grados centígrados Vientos De hasta 3 kilómetros Por hora Humedad Del 77% Y 0% De probabilidad De precipitaciones El día de hoy Se mantendrá Nublado Con esta información Llegamos al final Del espacio de noticias Le invito a que me acompañe El día lunes En punto de las 2 y media De la tarde Para enterarse De la información Más importante Del municipio Mi compañero Eduardo Pérez Jardines Le espera a partir De las 7 de la noche También en 9 noticias De la noche en vivo Así es que no se despegue De su pantalla Como siempre Un gusto saludarle Nuestro compromiso Es con usted Que tenga Una excelente tarde De la noche en vivo De la noche De la noche De la noche De la noche ¡Gracias!